Bueno, alrededor de 500 millones de dólares en pérdidas se registra en el país derivado de la venta de productos pirata. Entre la demanda de productos pirata se encuentran las películas, ropa, calzado, entre otros. En el marco del Día Mundial de la Propiedad Intelectual, representantes de la Cámara de Comercio guatemalteco-americana dicen que el total de pérdidas para las empresas por la venta de productos pirata podría superar los 500 millones de dólares anuales. Carolina Castellanos, directora ejecutiva de la instancia, comenta que en el mercado nacional la demanda de productos ilegales está concentrada en películas, música, ropa y calzado. Y podríamos estar hablando de 400, 500 millones de dólares al año en evasión de impuestos solo con eso y habría que sumar ahí todas las pérdidas en ventas por esto de que la gente va a comprar producto falsificado. Las películas y la música es lo principal, películas y música, tenemos zapatos, zapatos, tenis y zapatos de vestir, ropa, muchísima ropa, muchísima ropa, ropa deportiva, ropa de vestir, ropa de todo tipo, esos son los principales productos, tenemos cigarrillos, tenemos mucha falsificación, tenemos falsificación en comida. De no combatirse la piratería, Guatemala podría ser sancionada por incumplimiento en la ratificación de acuerdos comerciales suscritos con Estados Unidos. Si estamos no cumpliendo con lo que es una ley en Guatemala que es el tratado y estamos sujetos a que cualquier persona pueda quejarse, incluso empresas privadas pueden llevar sus casos al departamento de comercio de Estados Unidos y ellos empezar toda una investigación hacia Guatemala. Por aparte, pese a la demanda de productos pirata, encargados del registro de la propiedad intelectual contabilizan un aumento de solicitudes de inscripción de obras literarias y musicales. Anualmente tenemos un promedio de 600 solicitudes de inscripción de obras, sobre todo la literaria, tenemos obras musicales, tenemos los fonogramas, que es un tema bastante importante actualmente y más o menos ese es el promedio de solicitudes ingresadas al registro.